¿Son ustedes suecas? No, no lo somos. Somos danesas. ¿Sus amigos son daneses también? No, no lo son. Son noruegos. Por favor, sus pasaportes. Aquí tiene. ¿Son estas sus maletas? No, no lo son. Nuestras maletas son marrones. Aquí están. ¿Son ustedes turistas? Sí, lo somos. ¿Sus amigos son turistas también? Sí, lo son. Perfecto. Muchas gracias. Gracias.